El tema de hoy, creer, crear y educar. Creo que la mejor manera de reinventarnos y de ampliar nuestras perspectivas, aparte de viajar, es viendo lo que los demás hacen. Es aprendiendo de los demás, pero mucho más allá de nuestro entorno habitual. Aunque yo, obviamente, soy profesora universitaria, yo siento que todo suma y que lo que uno recibe en la universidad es quizás esa parte anterior del ser humano que es vital para que tú te puedas desarrollar en muchos sentidos. Entonces, a mí me encanta ver todo el aporte que tú haces para papás, para educadores, porque la educación también puede ser cool. O sea, esa es como mi premio. La educación no tiene por qué estar asociado a algo que te aburra o que fastidio. No, la educación puede ser cool. Y el día que yo aposté a esta marca personal que se llama Profe Jazz. O sea, literalmente, yo utilizo una de las profesiones más hermosas que me ha tocado vivir, que no estaba planificado, no estaba en mi vida para nada como proyecto. Pero se me dio la oportunidad y descubrí un lado del que no me arrepiento y del que me siento tan orgullosa que lo decidí involucrar en esta construcción de marca personal. Entonces, lo primero que quería decirte era que, evidentemente, yo siempre he apostado a que la educación puede ser atractiva, porque en la medida en que eres creativa, te conviertes en otra cosa. Y eso fue lo que yo aposté con Profe Jazz, que jamás pensé que iba a tener tan rápida receptividad porque, nuevamente, puede haber mucho prejuicio con el tema de que es un profesor. O sea, ¿qué tanto me puede aportar un profesor fuera de clases? Y entonces, cuando descubres otro lado de la docencia, que no es solamente formar profesionales, sino formar seres humanos, entonces la gente lo percibe de otra manera. Y esa ha sido mi premisa desde que entré en la universidad a dar clases, porque yo dije, ¿de qué me sirve tener unos profesionales excepcionales y como seres humanos no son tan excepcionales? Porque, básicamente, esa huella que tú vas dejando en el camino es la huella que eres como humano y después como profesional. Entonces, vamos a partir de esa construcción en paralelo, ¿no? Yo creo que, cuando hablamos del nombre de este live, para mí tenía que utilizar tres verbos que los utilizo constantemente en la creación de contenido para redes, porque ahí es donde yo quiero llegar. La educación no es, no está, ¿cómo te digo?, o pertenece solo a las instituciones educativas, ¿no? En nuestra vida, constantemente, el verbo educar existe y además en acción. Entonces, cuando yo hablo de creer, crear y educar, es porque yo necesito creer que el otro tiene algo bueno que decir, que el otro va a hacer algo bueno en algo. Entonces, la palabra creer es demasiado importante, porque una de mis banderas en clases personales, bueno, digo, en físico y en mis redes, es que todos somos buenos para algo. Y en la medida que tú descubras para qué eres bueno, no solamente es que vas a hacer las cosas increíbles, es que tú vas a ser feliz. Y aporta más a la humanidad una persona feliz que una persona profesionalmente maravillosa, pero infeliz. Entonces, evidentemente, pues, para mí el creer es fundamental. Yo tengo que creer en el otro y esa confianza, el alumno, la recibe de una manera distinta. Cuando yo sometía a pruebas creativas muy intensas a mis alumnos, ellos me decían, pero ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y yo dije, precisamente porque creo en lo que puedes hacer, lo estoy haciendo yo y te estoy poniendo a prueba en esto. Entonces, yo siento que si yo hay algo de lo que me siento muy orgullosa de mis 10 años de profesora en la universidad, es de haberle despertado a mis alumnos que hay alguien que cree en ti, que siempre va a haber alguien que cree en ti. Y qué genial es si ese alguien que cree en ti es tu profesor, es tu maestro. Claro, totalmente. Se nos olvida que el cerebro se divide en el cerebro creativo y el cerebro intelectual. Entonces, matas el creativo porque te enfocas tanto en el intelectual que le dices, la vida es así. Y resulta que en la vida, para sobrevivir hay que ser antes creativo que intelectual. Y ojo, no estoy para nada quitándole mérito a lo que es el tú instruirte, porque yo soy la primera que vive constantemente aprendiendo. Ese no es el punto. Sí, sí. El punto es equilibrarlo. Porque efectivamente hay un conflicto muy grande que yo noto, porque yo tuve la oportunidad de dar clases en primer semestre y en octavo semestre. O sea, yo di clases en los polos. Yo los recibía en el colegio y la vida nos volví a encontrar casi cuatro años después para verlos en el ciclo profesional. Entonces, era brutal porque te dabas cuenta a quién recibí y a quién estoy recibiendo, ¿no? Y mi clase era comunicación oral, que era básicamente oratoria. Lo que pasa es que esa materia era muy práctica, donde yo los ponía de una a hablar frente al público, con diferentes tipos de desafíos cada uno de los discursos. Y ellos no entendían por qué yo podía tener empatía con ellos. Porque yo no, porque yo, aunque era estricta, porque no quiere decir que yo sea la maestra miel de Matilda. No. Yo soy un individuo entre la maestra miel y Tronchatoro, para que lo sepan. O sea, tengo de los dos. Y para tú recibir a un chamo, él tiene que sentirte como su líder. Ahí está el punto. Entonces, cuando él te detecta como líder, él no empieza a retarte, sino a seguirte. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nos sigan. Porque se supone que uno los va a guiar a un lugar de amor. Entonces, en primer semestre, llegaban y volvían a ser los pequeños. Después de haber sido los grandes del colegio, quinto año, no creo en nadie, no voy a estudiar, no me interesa nada. Llegan a primer semestre y vuelven a ser los pequeñitos. Que tienen miedo, que todas las inseguridades llegan. Que muchas veces, incluso, el crecimiento adulto se da en ese periodo de la universidad. Entonces, ¿cuál era mi labor? Uno, enseñarles a que esto es un cambio y no tiene por qué ser malo. Segundo, yo necesito que tú encuentres lo mejor de ti, porque yo espero lo mejor de ti. Entonces, por supuesto que voy a ser empática. Y por supuesto que te voy a exigir. Y por supuesto que te voy a ubicar. Porque, Sonia, te voy a decir algo. A mí no me preocupa demasiado la falta de disciplina por el tema de que los niños son intocables. Yo le lamento en el año. Cuando entran a mi salón en primer semestre, dejaron de ser los niños que no se pueden tocar porque es que la alumna... No, 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 no. Tú tienes que formar con disciplina y con liderazgo. Porque si no, ¿qué tipo de sociedad es la que vas a tener? Entonces, ¿qué es lo que creo que es importante? Que ser líder no implica que el chamo te tenga miedo, sino respeto. Esa es una diferencia diametral. Y cuando el chamo te respeta, te da el alma entera, Sonia. Hay un discurso. Te hablan del primer semestre, ¿ok? Tienen 17, 18 años. Todavía no saben ni siquiera si esa es la cara que quieren vivir. Cero. Es verdad. Se dan cuenta de esto no es lo mío. O me lo dicen puntualmente. Profe, porque yo pregunto, ¿por qué tú estás aquí? Bueno, porque es que mi familia ha estudiado comunicación. Bueno, es que realmente yo quiero medicina. Pero bueno, mientras tanto, díganme la verdad. A mí me dicen la verdad. Claro, claro. Entonces, empezaban a contarme sus razones por las cuales estaban en ese momento. ¿Y cuál era mi objetivo? Que mi materia sirviera para encontrar si esto realmente podía ser la carrera de ellos. Porque yo amé mi carrera. Yo la amé como estudiante. Entonces, evidentemente, mi experiencia es completamente positiva. Y yo no quería forzarlos a que descubrieran que comunicación es lo mejor. No. A que descubrieran si comunicación era la carrera para ellos ser los mejores. Eso es otra cosa. Entonces, claro, el segundo discurso era discurso de entretenimiento. Vas a buscar una historia de tu vida y me la vas a contar en tercera persona. Para que, o sea, la gente no va a saber al final si eres tú o no. Pero conviértela bajo una estructura, obviamente, que yo explicaba del storytelling. Y vamos a ver qué pasa. Evidentemente, yo daba una clase de preparación para eso. Y justo esa clase de preparación, yo contaba una historia que es importante en mi vida. Con la que tengo mucha conexión y con la que sabía que podía conectar con ellos. Que es cuando mi hermano viene a este embundo. Yo lo pedí en una carta del niño Jesús. En diciembre mi mamá me dice, estoy embarazada. O sea, todo coincidió para que el universo me demostrara que efectivamente el niño Jesús oía. Además, en julio, porque yo escribí la carta en julio. Porque yo dije, oye, si es un bebé. Oye, tengo que pedir con tiempo un bebé de verdad. Porque yo quiero un hermano de verdad. Y yo lo pedí en julio. Sí, en julio. Entonces, claro, yo escribo mi carta en julio. Le echo el cuento a los chamos. Los chamos estaban completamente conectados con la historia. Y eso se lo llevaron. O sea, se llevaron el poder de la historia. Como una conexión con la audiencia. Porque al final del día es conexión para la audiencia. Yo no te puedo explicar la cantidad de historias que yo escuchaba en ese salón. De todo tipo. Que tú decías, ¿se atrevieron a hablar de eso delante de desconocidos en primer semestre? Sí. ¿Por qué? Porque yo les demostré que yo creía y que al crear ellos podían ser unas personas con el poder de la palabra. Porque de eso se trata ser un comunicador. Hay 800 millones de ramas. Pero tú tienes que entender tu poder en la palabra y la responsabilidad de lo que dices. Y esa conexión se daba. Y esa es una materia que a mí me llenaba la vida. Y yo llegaba hinchada a mi casa, siempre después de esa clase de tanto llorar, de escuchar historias bárbaras. O sea, literal, el encuentro entre los mundos. Porque la gente... Sí, me espeluqué. ¿Cómo? No, estoy en el lugar. Que me espeluqué, me espeluqué. No tienes idea. O sea, literalmente era el encuentro entre los mundos porque eran niños que vivían enfrente en Antímano con niños que vivían en el este de Caracas. Que se encontraban en mi salón de clases a entender otra vida. Entonces, yo recuerdo perfectamente la historia de un chamo que echó el cuento de cuando a su papá lo mataron en la puerta de la casa. Y el chamo de la lagunita, cuando yo siempre les diría que intervinieran al final para dar su apreciación, decía Gracias, porque me voy a graduar con alguien como tú, que es tan fuerte y tan valiente. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo hago para que la gente sepa lo que yo vivo aquí? Y entonces creé el Instagram. Y yo tenía que contarle a la gente lo que se vive en un aula cuando hay ese ambiente de, yo, hay alguien que cree en mí y es mi profe. Y bueno, eso es profe ya. Y por eso, por eso, ay mira Chama, tú eres peluca, vale, que lo hiciste, casi que nos ponemos a llorar las dos. Yo casi lloro, que te lo confieso. Sí, 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 ya me sacaste, pero mira, eso es terapéutico además, por cierto. Es terapéutico y sí, vale, cuando uno está, y además es enriquecedor porque ves que, porque es que uno ve sus problemas y piensa que son los únicos y los más grandes del mundo. Y cuando ves los demás, dices, ok, estoy muy bien, estoy muy bien, ¿sabes, no? Entonces hablamos, mira, es que, es que me encanta, viste, yo te dije, es que me encanta, mira, creer, crear, ahora educar. Hablamos de creer, hablamos de, hablamos de creer en, bueno, en que tú sirves y eres importante y tienes mucho para dar, aunque estés en una universidad y se supone que yo no me deba de ocupar de eso, pero me impronta como profesor, como docente, o más allá, como educador, es esa, ¿verdad? Total. Ahora, creamos. Bueno, eso es como aquí viene el rol nuestro, completa y absolutamente, y parte de lo que implica la educación es ser creativos, porque yo creo que hay algo que me lo dio la comunicación, porque una cosa es que yo sea comunicadora, y otra cosa es que siendo comunicadora descubrí que era educadora, pero yo primero soy comunicadora. Y si hay algo que yo he entendido de los medios es que no todos recibimos la información de la misma manera, hay diferentes tipos de audiencias. Entonces tenemos que entender que no todo el mundo va a funcionar con la misma fórmula, no, no, eso no existe. Tenemos que dejar de ser fórmulas y entender que tenemos que leer a la audiencia para ver cómo vamos a transmitir el contenido. ¿Qué desafío? ¿Qué desafío te pone a ti como educador? Que bueno, que ese contenido, tú te lo tienes que saber como echar el cuento de tu vida, ¿me entiendes? Porque para poder transformar un contenido en diferentes tipos de cosas, la única manera es entendiendo lo demasiado bien, para tú poder jugar, para tú poder medir, para tú poder tomar decisiones correctas en el momento correcto. Entonces la creatividad es, no puede ser un, wow, es que es el privilegio, no, es la norma. La norma es nosotros ser creativos para que ellos puedan de verdad conectar con nuestra materia. Y yo constantemente, que era agotador, completamente, porque te voy a decir algo. Yo daba tres materias, comunicación, a la vez me tocó darlas, comunicación oral, televisión y dirección de arte. Son cosas totalmente distintas, obviamente dentro de la rama de las comunicaciones, pero audiencias súper diferentes. No es lo mismo la lectiva de dirección de arte que el pensum del ciclo profesional de televisión y el básico del primer semestre. Había que, yo tenía que estar constantemente innovando, entendiendo, educándome yo misma, o sea, buscando crecer cada semestre. Porque a mí se me convirtió en un compromiso demasiado grande cuando me decían, mira, profe, tú, salón se llenó. Y ya, y no hay más cupo. Y yo, y todo el mundo me decía, o sea, tú tienes que sentirte por las nubes. Y yo, no, me siento con una responsabilidad del tamaño de la madre. Porque eso quiere decir que los chamos tienen una expectativa de lo que van a recibir en mi materia. Entonces yo me tomaba con demasiado compromiso mis materias y lo que yo hacía. Y por supuesto que si vamos a hablar de la remuneración económica, nunca va a existir, lamentablemente, la remuneración económica que un docente que entrega el alma hace. Esa es la verdad. Entonces para mí el motor no era lo económico. No era. A mí la educación me llenaba desde otra perspectiva y por supuesto que trabajaba en otras cosas. No nos vamos a caer a mentiras. Pero eso nunca fue la excusa para yo no hacer las cosas bien. O hacer las cosas con toda la entrega del mundo y la dedicación. Entonces yo me ponía muchos retos para cada semestre, obviamente, afinar para ser mejor cada vez que daba la materia, pero también incorporar cosas nuevas. Y eso implica tiempo. Y eso implica horas de buscar, inspirar. Tú dijiste algo demasiado clave. Todos, nada, todo está inventado. No, 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 no entremos en colapso. Todo está inventado. Pero tenemos la oportunidad de ser nosotros un elemento diferenciador porque cada uno lo va a hacer de manera distinta. Busquen inspiración en todos lados. Hay tanta gente maravillosa en todos lados que te inspira, que te lleva, que tú dices, oye, puedo cambiar este contenido y lo voy a enfocar para acá. O sea, y por supuesto estar actuales. O sea, para poder ser creativos hay que investigar, hay que saber leer, pero también hay que estar con la actualidad de lo que se vive. Porque si no, ¿cómo haces? La autonomía de cátedra es un punto clave para uno poder ser creativo o no ser creativo. Y el riesgo, o sea, el tema de... Bueno, lo que pasa es que, como te digo, yo siento que los colegios son mucho más estrictos en muchas cosas. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente a mi profesora de literatura. Yo estudié Humanidades en el Santa Rosa de Lima, cuando era de niñas nada más. Y yo tuve unos profesores de oro. O sea, yo esa gente, hoy en día te puedo decir que yo los veo y es como fan enamorada de mis profesores en el Santa Rosa. Y esta profesora, María Elena Vaz, que la amo con locura, que soy madrina de promoción, ella nos enseñó a leer. O sea, nosotros literalmente leíamos cinco o seis libros en cuartos años de Humanidades. Cuando yo llegué a la universidad, para mí fue un paseo leer, porque a mí me enseñaron a leer. Pero sobre todo, a la pasión. Ella nos inspiró tanto, porque ella buscaba mil maneras para que la lectura se convirtiera en entrar en mundos distintos. Estamos de cuarto año de bachillerato, ¿ok? Donde está la rebeldía, donde los niños no hacen caso. Donde ahí no hay... Yo no puedo con él. No, no, no. Eso no necesariamente es así. Entonces, ¿qué pasó? Que el día que ella nos pidió ser... El día que le pedimos ser madrina, ella nos llevó al punto en recitarle el poema de la Sociedad de los Poetas Muertos, para pedirle a ella, que es una película espectacular, que si no la han visto, véanla, de cómo un maestro inspira a sus alumnos. Y la utilizamos para pedirle a ella que fuese a nuestra madrina. Y yo veo a ella y yo dije, sí, yo quisiera ser como ella. No sé si educadora, pero como ella, porque inspira. Entonces, ¿ves cómo algo te puede marcar la vida para siempre? Y hoy en día, yo siempre se lo digo. Tú eres... Ya estoy despelucada otra vez. Mucho de lo que yo soy hoy. O sea, tú eres parte de lo que me conformo, porque yo he tenido mentores de vida que me han hecho decir, yo quiero ser como tú. Eso pasa también cuando te encuentras un colega que hace las cosas bien. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tienen en común esa profesora y Jazz? Demasiado. Demasiado. Porque María Elena decía... O sea, ella hablaba como yo. Te explico. Eso quiero que si me están oyendo los profesores lo entendamos. Los códigos de comunicación. Aunque ella era una tipa demasiado preparada en letras, que tenía autoridad en el tema. Porque la autoridad también es una credibilidad como audiencia. O sea, cuando tú ves a un orador que sabe lo que está diciendo, o eso es lo que te transmite, tú respetas inmediatamente. Inmediatamente. Y ella era, literalmente, una troncha toro con la maestra Miel. Cuando era estricta, porque de pronto empezábamos a hablar. Y ella, bueno, se callaron. Ya, o sea, no algo más. El preescolar que baja el volumen. Y yo decía... ¿Qué me está diciendo el preescolar esta mujer? Y la amaba. Y yo dije, cuando yo empecé, que obviamente no a imitarla, pero digamos, cuando yo empecé a tener salones, que con mi forma de ser empecé a tratarlos. Y fue un éxito. Dije, ah, esto es lo que hacía María Elena. Ella sabía cómo hablarnos de una manera en que tenía autoridad, tenía empatía y tenía los códigos para hablar. O sea, si tú quieres poner un ejemplo en algo de tu materia, y tú no viste la serie, ¿cómo entablas la conexión? Porque los memes son una perfecta forma de hacer que el cerebro entienda algo. O sea, no es mentira. Sí. No es una estupidez. Los memes son una fuente súper rica de generar contenido después que te lo sabes. Entonces, claro, uno se encuentra profesoras como ella, que después me las encontré en la universidad, porque la verdad tuve suerte nuevamente de encontrarme una María Elena Vaz en la universidad. que me enseñó a escribir, y la otra me enseñó a ser profesora, porque la vi a ella y dije, ok, esta mujer es una mentora de vida. Y me encontré con un profesor que en Historia de la Cultura 2, profesores de historia, escuchen esto que nos puso, el examen se trataba de crear, o sea, era como un periodo de la historia en específico, Lutero, no sé quién sitio y no sé quién sitio. El punto es que tú tenías que hacer dos cosas. Contar la historia de Lutero a 10 cuadros, en cómic. O sea, en 10 cuadros, con palitos. Piensa bien la historia de Lutero, porque tiene que ver una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si tú no te sabes la materia, tú no puedes crear ese examen. Y al final nos dice, imagínense que van a escribirle una carta a la humanidad, y su carta es lo que va a quedar de la historia. ¿Qué cartas la escribirían entre el periodo tal y tal, y la meterían dentro de una botella en el mar? O sea, a mí no me estás explicando, dame las cinco características de cómo fue la caída del Imperio Romano. No, a mí me estás mandando a escribir una carta, a decir, bueno, yo soy el único sobreviviente de la humanidad, y les voy a echar cuento cómo fue la historia. Tú me dirás, si eso no es creativo en la vida, y tú me dirás, si eso no te desarrolla en el cerebro, 200 millones de aptitudes, porque no solamente es que tenías que estudiar, es que tenías que saber sintetizar, es que tenías que escoger las palabras correctas, es que tenías que aplicar las otras materias. Relacionar, sí. Necesitaba aplicar reacción. Entonces, esos desafíos multidisciplinarios es lo que forman el cerebro de una persona. No podemos verlo como aislado. Tenemos que verlo como que nosotros hacemos mil cosas a la vez, bueno, el cerebro también. ¡Guau! Por cierto, me volviste a espelucar, mi amor. Mira, ¿será que...? A ver, ¿cuáles son esos... Yo creo que la comunicación es, bueno, es una cosa maravillosa. ¿Cuáles son esos códigos de comunicación, chicas? O sea, más o menos que nos des unos tipsitos, ahí más o menos que... Tú sabes. Como que nos quede la cosa. Bueno, un tipito es que Twitter es una máquina para entender a la sociedad. O sea, métanse en Twitter, porque los chamos, hasta por lo menos en los míos, los míos que son más grandecitos, ellos cuentan la vida entera en Twitter. Entonces, yo los empecé a seguir. Y ellos como que... ¿A tu muchacho? A mis alumnos, sí. ¿Sí? Claro, ellos me seguían, y yo dije, bueno, los voy a seguir. Al principio era como que, debería censurarme, porque me está siguiendo la profe. Y yo, no. Yo te está siguiendo Yasmín, no la profe. Usted hable como tenga que hablar. Ya. Yo también lo voy a hacer. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Se convirtieron en una fuente deliciosa para entender qué piensan, qué les angustia, qué les... Para yo poder saber por dónde atacar los contenidos y poder saber cómo hablarles. Porque si yo sé, por ejemplo, siempre hay un tema. Es demasiado complicado enamorarse en estas épocas, profe, porque, o sea, uno no tiene que entregarse, porque es que si uno se entrega, uno es intenso. Y, y te, y sabes ya, y te, y te gostean, y yo decía, ya va, yo tengo que entender los temas, para poder responderles. Entonces yo me dedicaba a entender, a tratar de traducir qué es lo que me están diciendo. Pero entonces, si yo en clase le digo, a mí no me van a estar goceando cuando yo les mando la tarea. Les voy a decir que te amo, profe, o sea, te amo. ¿Cómo vas a decir gocear bien utilizado y para poner la tarea? Entonces era como, yo me intereso por entenderte a ti para que tú me entiendas a mí. Pero yo doy el primer paso. O sea, hay que dar el primer paso. Porque los que están en formación, en teoría, son ellos. O sea, uno obviamente va a estar en formación durante toda su vida, porque el autoconocimiento es algo del que nunca te vas a zafar y te lo vas a tener, tienes que entender que eso es una materia eterna. Pero, tómate la molestia de entender qué les pasa, qué sueñan, qué hablan. O sea, cómo se comunican entre ellos para tú poder ver cómo entrar sin forzarlo. Porque esto no es forzado. Esto es, así como estudias para dar la clase, estudias sociológicamente quién es tu entorno para poder saber cómo comunicarte de la mejor manera. O sea, por lo menos en mi carrera, evidentemente, tenías que estar muy actualizado, o tienes que estar muy actualizado con piezas audiovisuales. Y obviamente a mí no me cuesta porque me fascinan las series y me fascinan las películas. Entonces, evidentemente, yo llegaba y decía, ustedes vieron lo que pasó en Game of Thrones, ¿no? ¿Qué? Sí. Entonces era como un momento de vamos a hablar, porque esto que estamos hablando además, yo lo trataba de meter dentro de lo que yo estoy diciendo. De nuevo, nada está aislado. Exacto, claro. Conectado. Entonces es como, bueno, o sea, si tú quieres ser, como, Cersei, que era la mala, de la historia, en tu equipo, a ti te va a aportar la cabeza eventualmente. Entonces, la metáfora, los memes, los stickers, son parte de la comunicación. O sea, la resistencia al cambio es lo primero que tenemos que quitarnos los profesores, porque esto es un cambio constante y la pandemia no los demostró. Aquí usted no va a ser igual. Aquí usted va a tener que romper paradigmas, romper con la formulita que venía, porque la vida no las cambiaron a todas por igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es romper los estereotipos, los paradigmas, los miedos de yo soy el profesor que está por encima, no eres el mentor. Y les voy a poner un ejemplo que espero que se lleven en su corazón, porque honestamente esta es mi mejor manera de explicar nuestro rol. Existe una estructura dramática que está en todas las películas que se llama El viaje del héroe. Si no saben de qué se trata, googleenlo, porque es delicioso leerlo, es muy sencillo, que básicamente todas las historias se dividen en tres actos, donde hay un héroe que vivía en el mundo ordinario y la vida le cambia y pasa al mundo extraordinario, que en el mundo extraordinario importa ese internet. El héroe evidentemente pasa por mil obstáculos, pero el héroe se encuentra un mentor. Todo héroe en las películas se encuentra un mentor. ¿Quién es el mentor? El pana que ya fue héroe y lo vivió todo y sabe qué es lo que implica bajar al inframundo y el mentor tiene la capacidad de entender al mundo ordinario y el mundo extraordinario, no al que es brutal, no, al que viene como el jorobado de Notre Dame que viene mal y que evidentemente el mentor tiene que tener la capacidad de entender que no existe un solo viaje del héroe, que si tú tienes 30 alumnos, tú tienes 30 viajes que están transcurriendo en el mismo momento y que tú no puedes evaluar comparando viajes porque ahí dejas de ser un mentor, ahí te conviertes realmente en el antagonista de la historia porque comparar no tiene sentido. Yo puedo es tratar de nivelar para que este diga yo quiero ser tan bueno como este pero no, a mí me pasaba para poner las calificaciones, tú no vas a tener la misma que este porque yo a ti te evalúo individual, yo te evalúo en tu proceso y yo tenía alumnos complicados que de pronto cuando crecían y tenían más nota que el mejor, el mejor era y qué, pero ¿por qué? porque tú estás en otro viaje, este está en otro y en el de él, esto es haber derribado el monstruo de los monstruos, ya tú el derribaste, yo necesito que tú te encuentres en otro tipo de desafío, entonces este viaje del héroe es lo que nos hace entender que el mentor tiene que estar preparado para dar las herramientas, no va a cambiarle el destino al héroe, ojo, no va a interferir, va a entregar las herramientas para que el héroe vea lo que hace, pero te tiene a ti, yo no les voy a cambiar la vida, yo no voy a hacer que ellos sean exitosos o no, esa decisión la tienen ellos, yo te voy a dar las herramientas que dentro de la maleta de herramientas de la vida a lo mejor te pueden servir, yo te voy a contar algo que me pasó hace tres días y me escribió una ex alumna y me dice, profe, cada vez que yo estoy en mi trabajo, ya profesional, y me dice, yo pienso, ¿qué me dirías tú cuando me encuentro en un conflicto? Mira, yo estoy erizada contándote esto porque para mí fue claro, es una referencia, ¿sí? Marcar la vida de un alumno desde esa perspectiva y ojo, yo siento que yo a veces cuando ellos se gradúan empleadores, quiero que sepan que yo soy el abogado de ellos por detrás, nadie sabe si ellos me consultan todas, muchas de las cosas porque mi rol no ha terminado, Sonia, el rol no se termina en el aula. Lo sé, de hecho tú trabajas con varias de tus alumnas, entiendo, ¿no? Sí, 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 de mis exalumnas, yo tengo gente en mi equipo de trabajo porque la universidad es el lugar perfecto para conseguir personas importantes en tu vida, tu socio, tu esposo, tu compañero de trabajo, o sea, esto va más allá de ir a cumplir un horario y es lo que yo trataba de decirle a ellos, esto no es una tarea mi amor, esto es un portafolio para ti porque en este lugar yo te estoy dejando ser cuando salgas va a ser complicado, vas a tener que ser valiente para defender quién eres tú porque vas a encontrarte con una realidad donde te dicen no, ay, muy creativo lo que tú quieras pero aquí se hacen las cosas como las hago yo y vas a tener que ser valiente y vas a tener que ser muy inteligente para saber cuándo defenderte y cuándo no, entonces, como esa era mi premisa constante, ellos en mi clase eran excesivamente creativos porque mis desafíos eran 100% creativos, rompiendo los mitos de que estamos en un país que está destruido, rompiendo los mitos de que todo tiene que ver con el presupuesto rompiéndolos y ojalá que algún alumno haya, me esté oyendo y sepa porque es así, o sea, era, desbanca tu casa y me vas a construir un set en lo que hay en tu casa porque tu casa es un cofre de mil cosas. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. La verdad que fue una experiencia muy importante. Lo vi, lo vi, sí, lo vi cuando tu, tú presentaste varias de las cosas que hicieron ellos en tu Instagram cuando, bueno, en la cuestión a distancia y, ay no, y yo decía, esto es comiquísimo, pero fíjate, Jazz, que, ay, se pudiera estar pensando de que esto es con profesores, con docentes, pero es que educadores y vamos al principio, somos todos, y es que cuando tú estabas hablando de lo del mentor, de lo de, de las herramientas, pero es que eso es una mamá también, un papá también. Totalmente, ya va, yo les decía, es que a mí me da fastidio trabajar en equipo y yo, mira mi vida, te voy a explicar algo, el primer equipo de tu vida es tu familia, si tú no sabes trabajar con tu familia, tú estás mal, no solo en el trabajo, en tu vida, así que el equipo es eterno, a mí nadie me va a venir que no, yo no quiero trabajar en equipo, a trabajar en equipo, porque aquí, el desafío no es intelectual, es inteligencia emocional, ¿cómo hago para yo ser o soy el líder o soy el que sigue sin que el ego me destruya la cabeza? Porque obviamente esos eran mis alumnos grandes, que ya están grandes, ya tienen otro tipo de experiencia y es y que, mira, o sea, ya yo no tengo nada que aprender, ok, chévere, mira, me da mucho rato lo que acaban de poner, te imaginas ser el novio de jazz. No, no, sí, es que, no, aquí, aquí Carlos está, pero ahí va, ve ahí, si me está gozando un puyero, y bueno, el novio de jazz, bueno, tiene su, el que responda al esposo, el esposo, sí, era más. El esposo le puede preguntar, bueno, obviamente, yo creo que mi familia ha sido testigo de todo esto que yo he vivido, este, yo, fíjate tú que, haciendo un tema de constelaciones familiares que no tiene nada que ver con esto, tuve que hacer un, como mi árbol genealógico de mi familia, y resulta que mi bisabuela, que cumplía el mismo día que yo, yo la conocí, ella vivió hasta 106 años, fue educadora, y yo dije, ¿qué? Y la amaba, y era la maestra Rosa, o sea, yo soy profe jazz, y es la maestra Rosa, pero yo no lo sabía, yo no, yo no sabía ese nivel en su pueblo, y yo dije, fíjate como hay cosas en la vida que se repiten, y yo creo que, mis papás, y mi esposo, porque ellos han vivido conmigo todo este proceso, mi mamá fue un día a clases y me dijo, yo no puedo creer, yo no, o sea, tuve profesora, es que no entiendo cómo eres, cómo eres, o sea, mi mamá lloraba, porque veía lo que pasaba, y decía, yo no puedo creer, ¿en qué momento te convertiste en profesora? O sea, es que no lo entiendo, porque evidentemente es como una transformación, pero ahorita tú dijiste algo que es demasiado clave, y esto creo que les va a servir a todos, sean educadores o no, desde el punto de vista de mercadeo, cuando tú tienes un servicio o producto, que es a lo que yo me dedico el día de hoy, servicio, producto, marca personal, tú no eres el héroe, tú eres el mentor, y ese mentor es el que ofrece las mejores herramientas para que tú satisfagas tu necesidad, ¿cuál es el problema de las marcas? Que cuando las marcas quieren ser héroes, se desconectan de la audiencia, porque es, yo lo hago, yo lo hice, qué bello, yo, 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 no, tú no eres, es el héroe el que te sigue es tu héroe, y tú eres mentor, cuando cambias esa edición, empiezas a crear contenido que sea bueno para tu audiencia, entiendes qué necesita tu audiencia, y esto mismo de mercadeo es lo mismo que es tener alumnos en clase, esto es, que se repite en cualquier cosa de nuestra vida. ¿Qué le podemos, porque nuestra cuenta es para, tú sabes, más abajo, es que yo quiero de que se nos abra la mente, de verdad, qué le podemos decir a estos maestros y a estos, sobre todo a los maestros, los profesores creo que tienen un poco más de libertad y de autonomía de cátedra, como hablamos más temprano, qué le podemos decir a los maestros para de verdad, oye, mira, inspirar, inspirarse, ser ese mentón, y todo lo que hemos estado conversando, siendo esto un poco más vertical, ¿no? Sí, bueno, obviamente, este, yo creo que hay un tema de disposición demasiado importante, primero, de querer encontrar ese puente, ¿no? o sea, yo siento que el día a día a veces nos atrapa y por eso es que lo hacemos todo en automático y perdemos conexión, o sea, una de las cosas por las que yo comparto mi vida natural, o sea, como literalmente el pájaro azul que tenía una pareja verde se convirtió en una historia para mí en mi Instagram, o sea, ¿por qué? porque empecé a ver de las pequeñas cosas historias extraordinarias, entonces es encontrarle a lo ordinario, ese mundo extraordinario que existe y con los niños tienen más facilidades que el adulto de conectar, lo que pasa es que está ahí dormido o está esperando que te den libertad, porque obviamente empiezan las normas y posiblemente empieza la castración en muchas partes de la parte creativa ¿por qué no? porque es que el elefante no es azul, es gris, entonces evidentemente pues el niño empieza a autorregularse, pero que tengan un momento creativo en donde no haya una argumentación sino esa necesidad de expresión, las maestras deben buscar ese minuto de espacio, entendiendo que los procesos son individuales, que tú no puedes comparar niños, no puede, que evidentemente hay, ah bueno, los niños empiezan a hablar a partir del año, fantástico, pero ¿qué pasa si no hablan? Una de mis grandes amigas habló a los cinco y la mamá decía esa niña no va a hablar más nunca y un día en el carro empezó a leer todos los letreros y escribió Altamira, y la mamá se quedó, o sea, no solo es que habla sino que sabe leer, no quería hablar en la casa, entonces ¿qué pasa? Entendiendo la ley de individualidad creamos un equipo en el salón, o sea, yo siento que los coach de fútbol son unos ejemplos brutales de lo conflictivo que puede ser llevar muchas vidas distintas, no sé si han visto Ted Blasso, esa serie se las recomiendo de Apple TV, pero es una, es un espectáculo de coach, o sea, yo me enamoré del guión porque el coach Blasso es un tipo que se preocupa por entender la individualidad para potenciar el equipo, ¿me explico? o sea, porque tú vas a estar coexistiendo todo el tiempo con el ser individual y el ser grupal, o sea, esas dos cosas están coexistiendo, no te desconexes de ninguna de las dos, porque cuando te desconectas de una de las dos hay una pata que te quedó coja, sí, entonces yo necesito que, como profesor, entender que yo esas dos partes las tengo que tener conectadas, que yo tengo que estar claro de que si ese niño, o sea, su realidad es esta, necesito llevar un cable a esas realidades, aunque al final funcionemos como un gran equipo, yo necesito llevar esas realidades, y el coach Blasso dice, que es una de las cosas que más me, wow, que hay que pensar como un pez dorado, porque dicen que el pez dorado tiene una memoria de 10 segundos, entonces, ¿qué quiere decir? que cuando tú tienes una memoria de 10 segundos, te olvides rápido del error y aprendes más rápido, también, entonces, cuando él decía a sus jugadores diferentes cosas según sus necesidades, yo decía, ahí está la clave, que yo me conecté, hay un cable con cada uno de ellos, y que, obviamente, no todo el mundo tiene la misma receptividad, no todo el mundo tiene, no importa, pero nosotros tenemos que buscar la manera de que en nosotros encuentren la oportunidad de ser, y nosotros como maestros lo podemos lograr, porque somos un rol model, porque podemos ser inspiradores, porque ese chamo te puede decir, tú quieres ser como tú cuando seas grande, conviértete en eso que siempre quisiste tú, que yo creo que también es algo que he aplicado toda mi vida, o sea, yo pienso, ¿cómo me hubiese gustado a mí recibir esta materia? ¿cómo es? ¿cómo fue? de lo que yo viví esto me gustó, esto no me gustó, ¿cómo lo mejoraría? Y entonces oír, oiga, no siempre vas a tener la razón porque eres el profesor, oye, oye, para que vayas modificando la fórmula, para que vayas viendo cuál va a ser la mejor manera de conectar. Así que, creo que hay un problema de desconexión importantísima, porque el mismo país no los lleva, porque las adversidades nos llevan, pero es que no puede ser, o sea, no debería ser la premisa, esto es excepcional, todo es impermanente, tarde o temprano las cosas se acaban. Entonces, preocúpate que tu huella en el momento en el que te toca sea para siempre, porque todo lo demás se va a acabar. Eso es lo que yo siento que me encantaría decirle a los maestros. Yo amo compartir lo que aprendo y creo que mis aprendizajes de vida son mi forma de ver cómo puedo yo ahora convertirlo en educación, convertirlo en inspiración, porque la inspiración es un motor de cosas maravillosas, de cosas maravillosas, no lo subestimen. Nunca hay que subestimar el poder de la inspiración. El día de mañana te vas a dar cuenta que es real y los profesores tenemos esa facultad, solamente que decidimos o no hacerlo, eso sí. que no lo subestimar, no lo subestimar.